Bueno, buenos días internet. Hoy, bueno, en realidad son ya las 4 y media de la tarde, pero bueno, recién me acabo de bañar, me hice mi peinado de siempre, y ahora estaba pasando las partes del cielo que vieron ustedes ayer, en el vlog de ayer, pero no son ideas, ya se cerró 3 veces, estoy viendo que puedo hacer, pero creo que no voy a llegar, seguramente se va a subir a las 12 o 1 de la mañana como siempre. Y bueno, voy a seguir con esto un rato y después me voy a hacer unos mates. Ven ahí me pone que ya se cerró 3 veces. Ahora me voy a hacer unos mates. Zorrate. Ahora sí, me voy a hacer unos mates. Bueno, ahora me van a pasar a buscar mis amigos para jugar un fútbol 5, pero no saben lo difícil que es organizar un partido de fútbol. Ustedes, de verdad, si alguna vez lo hicieron, me van a entender. Cerrate, 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 vamos a cerrar eso. Bueno, ahora me voy a ir a la panadería a comprar unos bizcochos, y después voy a esperar un paquete, que no es para mí, pero lo voy a esperar a ver si está todo bien. Y después voy a cazar unos pokémons por ahí, a ver si hay algo en la ciudad. Y bueno, nada, ese va a ser mi día. Y bueno, nada, ese va a ser mi día.